Bien, el mercado siempre es una diversidad de sucesos en el entorno de los intereses, en el buen sentido de la palabra, de acudir a los mismos para la compra, el intercambio de esas necesidades que existen para abastecerse en los hogares. Hay una presencia de todo tipo de personas, menores, mayores, ancianos incluso. Y en este caso estamos en el mercado Micaela Bastidas en este tiempo de pandemia por el COVID-19 para ver el cumplimiento de aquellas disposiciones que las autoridades nacionales emiten en esta nueva recategorización producto del incremento de los contagios y fallecidos por el COVID-19. Podemos ver que todas las personas que ingresan al mercado lo hacen con sus mascarillas y se está informando que a partir de la próxima fecha, por cuanto este mercado apertura los jueves, se va a exigir el uso de protector facial. Esas son las nuevas disposiciones que se ha emitido desde la PSM con este decreto supremo. Bueno, vemos la comercialización de productos y la presencia de familias, personas que vienen para abastecerse de los mismos. Sin embargo, lo que distingue en el mercado Micaela Bastidas en este caso es la presencia de adultos mayores, tanto como vendedores y también la presencia de amas de casa mayores que vienen, eso, a abastecerse. Señora, buenos días. Lo que vende son paltas y noni, ¿no? Sí, noni, paltas, nomás. ¿A cómo está la palta? ¿De dónde lo trae? De charati. ¿De charati? De 7 tinajas. ¿7 tinajas? Sí. Sí. ¿Qué paltas es esa? ¿Cuántas de jas? Falta jas. Sí. ¿Qué paltas? ¿Qué paltas? Al puerto, 12.50. Sí. ¿De zapatas? Eso, grande, a un sol. Sí. Bueno, esto es de 7 tinajas. Bien, gracias. ¿Y el noni? Noni, 10 por un sol. 10 por un sol. Sí. ¿Qué tal? ¿Sale? ¿Hay venta? Poco sale, poco sale, sí. ¿Ha bajado bastante? Sí. ¿Qué es lo que recomendaría en este caso, señora? Poco es a entrada, no es como antes. Difícil sale. Sí. Lo que vemos, señora, en usted es que está usando la mascarilla, el protector facial, un protector de los cabellos. Sí, sí. Un cubismo, un cubismo para evitar con algo. Sí. ¿La recomendación para que se cuide? Para cubrir. Sí. La vemos perfectamente presentada con todas las medidas de bioseguridad, la señora, y con su producto, las paltas. Vamos a personarnos, a acercarnos a otra vendedora también, mayor, que, bueno, a pesar de la edad, continúan en la actividad. Acá, una característica importante y que recomiendan precisamente el uso de hierbas medicinales. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Elena. Señora Elena. En sano, sano, es para inflamante, todo es para inflamante, entonces, sí, para riñones, para bajar, para manzanilla, manzanilla, manzanilla silvestre, sí, 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 ese, para pasapi, para riñones. Pasapi, la caboya, la raíz de la caboya. Para que es bueno, para riñones, este, sí, se va también para riñones, y compres de esta papa. Acá tenemos cola y caballa. Caballa también para riñones, para inflamante también. Opa, ese, para rober el hueso, ese es hasta, no, ese es saharama. ¿De qué es? Ah, del saharama. Claro, sí, ese es para, para doler el hueso. ¿Cómo se utiliza? Ese reposadito, así amarrándose. ¿Un esplástico? Sí, sí, para emplastro. ¿Sí, negro? Ajá, sí. ¿Esta otra hierro, esta hoja? Para riñones, y pajarrobo. No. ¿El pajarrobo, de la playa, de los ríos? Ajá. Eso nomás, igual es, igual es, igual es, también, igual es cola y caballa también. ¿De dónde lo trae, señora? Le compro nomás, papá. Está haciendo venta de todos los productos, productos naturales, muy amable, señora. Bien, gracias. Bueno, en el mercado, Micaela Bastidas, con esto, y esta raíz, que, esta, esta raíz, ese yacón para la diabetes, allá, muy bien, yacón también para la diabetes, nos dice que lo trae desde ITMA. Bien, estamos en el mercado Micaela Bastidas, un poco para darles a conocer respecto a, bueno, lo que podemos encontrar aquí en nuestro mercado de los jueves, y la presencia de adultos mayores, quienes están permanentemente en la actividad, sin descuidar, por supuesto, no hay otra forma que sustente sus economías, pero que, reiteramos, a pesar de la edad, traen estos productos para la comercialización. Es una forma de abrirse, en este momento tan difícil de la economía, abrirse espacio para sus ingresos con productos, en este caso, naturales, desde las montañas también locales.